La verdad que es un honor y un privilegio estar hoy aquí, en Rawson, en la provincia de San Juan, en un evento tan importante, acompañando a mi amigo, un gran intendente que tuve la suerte de conocer y realmente de unificar criterios a la hora de desarrollar lo mejor para nuestra comunidad. Creo que hoy en día la Argentina necesita el impulso de los gobiernos locales para poder trabajar en conjunto y sacar a la Argentina adelante. Creo que Carlos está llevando un trabajo realmente muy importante al frente del municipio de Rawson y yo desde Seiza, del conurbano de la provincia de Buenos Aires, acompañándolo y compartiendo con él estos momentos tan importantes e inaugurando una obra como la que va a inaugurar hoy. Aquí muy feliz y muy honrado de que me hayan invitado. Bueno, ¿qué vínculo se encuentra entre Rawson puntualmente, Seiza? Bien, hemos firmado hace muy poco un convenio de colaboración en materia de seguridad. Seiza es un municipio, es el municipio de la provincia de Buenos Aires con el menor índice de inseguridad. Es un municipio que trabaja fuertemente hace muchos años en materia de seguridad. Y bueno, Carlos quiso venir a ver cómo era el desarrollo de la tecnología, de los patrulleros, de las cámaras, directoras de patentes, para tratar de traer esa tecnología aquí a Rawson y hemos firmado un convenio de colaboración. Hemos generado una gran amistad y una gran relación. Y los dos creemos que el desarrollo de los gobiernos locales va a ser lo que ponga nuevamente a la Argentina de pie. Más allá de hoy tener un gobierno que no reconoce las gestiones locales, que no reconoce las gestiones provinciales. Nosotros somos fervientes pensadores y hacedores de gestión local. Y no tenemos ninguna duda que esta Argentina sale adelante de la mano del federalismo, de la mano de los intendentes y de los gobiernos locales. Así que estamos para acompañar, estamos para apoyar. Y yo realmente estoy muy feliz de poder estar aquí hoy aquí, en San Juan, en Rawson, pudiendo ser parte de este día histórico, inaugurando una obra realmente muy importante para la ciudad. ¡Gracias!